Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca. Fue así como el escritor Paco Ignacio Taibo II pidió a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, que renuncie a este cargo. El escritor hizo duras críticas sobre el camino que ha tomado Morena, que a su juicio ha dejado a la 4T sin el gran instrumento que podría ser un partido activo, movilizado y en contacto con la población. Pregúntenme a la calle, pregúntenme a la gente, y te va a decir, no, Morena, ingresca permanente por la obtención de cargos. Morena, elige sus candidatos de maneras muy discutibles. Mario, yo tengo que decirlo claro, o tú ves un partido que yo no veo por ningún lado y vivo en contacto, ¿sí? Todos los que aquí me conocen lo saben bien, vivo en contacto con la base social, día tras día, regalando libros, hablando con la gente, asistiendo a reuniones de base en las poblaciones más aisladas de este país. Y lo que dicen ahí es, ¿cuál partido? ¿Dónde estamos? ¿Qué pretendemos? Y la respuesta es, pues vaya usted a saber, porque yo no lo sé, no los veo. Pero sus críticas también alcanzaron al coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la candidatura presidencial de este partido, Ricardo Monreal. Hechos verdaderamente inconcebibles, como que, por ejemplo, haya miembros de este partido que hayan hecho campaña electoral por partidos de esa nueva derecha, ¿sí? Me pregunto, bueno, no sé si siguen siendo miembros del partido, el insigne activista permanente en las luchas eternas y las grillas como Monreal. Me pregunto si no hay suficientes elementos hoy para pensar que promovió candidaturas anti-Morena. El director del Fondo de Cultura fue enfático al afirmar que Morena no puede ser un partido que propone democracia cuando no la practica. Para la octava, Alicia Hernández Romero. Bueno, ¿qué van a decir muchos de los seguidores de Morena? Van a decir que Paco Ignacio Taibo ya se vendió, como lo dijeron la otra vez de Gibran Ramírez, cuando también estaba realizando una gira para básicamente denunciar lo mismo. ¿Qué van a decir? Es uno de los militantes más fieles que ha tenido este partido desde su nacimiento y desde antes, en una línea muy clara de Paco Ignacio Taibo, actual director del Fondo de Cultura Económica, que también, por cierto, gracias a él podemos tener el viernes literario cuando regalamos libros aquí, cuando los tenemos, como ocurrió el viernes pasado, gracias al Fondo de Cultura Económica. Pero, como mucha gente piensa, de manera colectiva, cuando hay una persona que dice, cuidado con él, ah no, la oveja negra, ah no, el disidente, ah no, ya lo compraron, ah no. O sea que es muy interesante. Si no hay una crítica, como decía Octavio Paz cuando ingresó al Colegio Nacional en 1967, se me quedó muy grabado aquello. Desea Octavio Paz, una sociedad sin crítica no puede ser una sociedad sana. Pues un partido político tampoco puede ser un partido político sin crítica.